Te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto Este mi papá tiene otra novia Entonces ahora tiene dos novias Si chamaco Pero yo tengo la culpa por consentirlo demasiado Si cuentas un chiste te vamos a dar un regalo ¿Cómo llamo una gallina a otra gallina? Te vas a ganar un premio carnal si me cuentas un secreto que nadie sepa Ok Los viejos encueradas ¿Vas a hacer un video? Si, si, si Nos vas a contar un chiste y te vamos a dar un premio ¿Estás listo? Que hace un tamal en el hospital ¿Qué hace? Un tamalito ¿Qué hiciste para venir al mundial? Vendemos pollitos y maestro de primaria ¿Cómo se llama tu negocio? Pollos Carlitos Kentucky ¿Eres mexicano si? Si te han asaltado en la calle ¿Qué hablas carnal? ¿Cartero de celular ya te la sabes eh? Mira Leonel te vas a ganar un premio si nos cuentas un secreto bien chido va A ver un perro o otro perro que ha hijo No pero ese es un chiste no un secreto A ver ya pensé perdón Un perro Ese no, ese no sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me sigue? ¿Me vas a contar un secreto que te sepas y te vas a ganar un premio? A ver échale A mi papá le duelen las patas Oigan carnales ¿Cuántos se gastaron para venir al mundial? Dos doscientos Cerca de dos, doscientos ¿Qué hicieron para poder venir acá? A consultas de a cuarenta barros en la CEMI Sí deja güey Igual Carnales ¿Qué hicieron para venir al mundial? Yo voy a ganar un premio Si cuentas un chiste te vas a ganar un premio va ¿Sabes qué tiene en el celular? ¿Duddy? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz No le he contado a mi abuelito que tengo novio Buenas racita le hacemos entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar una cadena de San Juan Estadero ¿Cuántos participantes van a ganarse? ¿Cómo se llaman? Tropilocos ¿Tropilocos? Hablamos Juan Carlos Quintero Qué elegancia la de Francia Ahí vamos Si adivinan al famoso Se llevan una lana Una lana ¿Quién es? ¿Quién es? Oh mame Eso es brasileño ¿Qué? 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 Cacao La pista Se llama Ronaldo pero tiene otro nombre primero ¿Cómo se llamará? Ronaldinho Su segundo nombre es Ronaldo el primero empieza con C Sergio ¿Saguinho? El primer nombre empieza con C termina en O Chris Ronaldo y empieza con C Chris Cristaldo Ronaldo Este personaje Vamos a ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién seré esta muchachona? ¡Ay, güey! ¡La gatita! ¿Quién será esta? Esta es ruta rusa. Vamos a darle su premio. ¡Un aplauso! ¿Se la rifaron? Vamos a darles. Esta se la regalamos también ahí para que sepa a ver quién es. ¿Qué van a hacer con su premio? Voy a comprar una bolsa de crico y una pipa. Voy a comprar una bolsa de crico y una pipa 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 de crico. Los queremos mucho, raza. Muchas gracias por ver los videos y darle mucho apoyo. Aquí estamos siempre viendo sus comentarios. Si es razona. Quédale ahí lo que quiera, los leemos siempre. Les mandamos también nuestros mejores deseos. Que pasen una feliz Navidad acompañado de sus seres queridos, de sus novias, de sus esposas, de lo que sea, raza. Su familia, raza. Bueno, racita, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como ya saben, pórtense bien y bye.